El primer suceso violento se registró hacia las 7 y 30 de la noche del domingo sobre la calle 42 con carrera 17 del barrio Las Playas, cerca a la cancha de fútbol. Tendido quedó el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Jesús Alfonso González Gutiérrez de 23 años de edad, luego de que desconocidos dispararan en repetidas ocasiones. Las autoridades se trasladaron hasta el lugar de los hechos al igual que miembros de la seccional de investigación criminal Sijín a fin de inspeccionar el cadáver y remitirlo a las instalaciones de medicina legal. No habían transcurrido ni tres horas cuando las balas resonaron nuevamente, en este caso en la comuna 5 sobre la carrera 34K número 5332 del barrio Malvinas Altas. Allí, desconocidos que al parecer se movilizaban en una motocicleta, acabaron con la vida de un hombre identificado como Álvaro Alexander Menatrillos, de 21 años de edad. Según información policial, dos impactos fueron propinados, uno en la cabeza y otro en el cuello, siendo remitido de inmediato por una patrulla a un centro asistencial de la ciudad. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, la víctima no alcanzó a llegar con vida para recibir atención médica. En lo que va corrido del año 2014, ya son seis las personas que de forma violenta han perdido la vida en diferentes sectores de la ciudad. Sumado a esto además, la cifra de heridos por atentados sicariales registrados en barrios como Provivienda, La Campana y Ciudad de la Pipatón, hechos que han generado indignación ciudadana que sigue reclamando de las autoridades mayores controles y resultados frente a este tipo de episodios. Gracias. 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 Gracias.